¿Qué onda amigos de Mean Girls? Estamos en este segundo video de los posts de Gamer Generation Bueno, este se llama La Comunidad Secreta de los Dolistas Bueno, este La Comunidad Secreta de los Dolistas es un post que me pareció muy interesante Bueno, esto en palabras de mi amigo Mazapán Así se apellida Mazapán Es muy raro, pero así se apellida Sí, así se apellida Mazapán Yo no lo creía, pero sí, lo pueden buscar Dice Mazapán su apellido, es muy raro, pero bueno ¿Quién se apellida Mazapán? Pero bueno Él nos da un poco su opinión de ¿Cómo es la Comunidad de los Dolistas? ¿Y qué tan unida es? Es más o menos su punto de vista Yo voy a hablar de mi punto de vista Esto no tiene nada que ver con su post Pero si quieren... Bueno, tiene que ver porque trata de lo mismo, pero es sobre mi opinión Y en Gamers pueden checar su opinión de él Está aquí abajo No, bueno, aquí abajo no Abajo del video Ahí lo pueden ver Bueno, básicamente En 2012 Yo creía que era Uno de los mejores jugadores de México Decía, uff, yo soy Uff, soy cabroncísimo Y les gano a todos Uff, regional que voy, regional que topeo Y, ay, soy bien bueno Ay, cómo puedo... Cómo ser tan bueno Ay, no, que no sé qué Y... De repente conocí mi triste realidad El charco es más grande que la rana Realmente Eh... bueno Yo me he considerado uno de los mejores jugadores de México Y, pues... Hoy en día ya lo soy Pero en ese momento, pues, no era nada No... no Ajá Era un random cualquiera Yo no soy mucho de meterme a internet Y... Estar viendo quiénes juegan En dónde juegan Y qué ganan Y dónde ganan Y todo Yo tenía muchos amigos que... Por ejemplo En 2011 me parece 2000... Sí, 2011 me parece Yo armé el... 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 Tengo planta Sincrocéntrico Como lo quieran llamar Sincrocéntrico Con triple... Triple guía Eh... Lleva mis maxis Lleva bailers Lleva cuervos Lleva así Y... De repente, pues, yo estaba jugando un día así de la nada Con mi deck Que yo había armado Yo había pensado Nadie me había hecho nada Yo solito lo armé Con un amigo de escuadrón Que aquí se puede estar... No, verdad No... Con un amigo de escuadrón Que se llama Jesús No... Con un amigo de escuadrón Que se llama Jesús Este... Hermano de... Del dueño de Warrior Store Que son los... Que son los Jonas Brothers Son tres hermanos Llamados Juanes Entonces... Los Juanes Ta cabrón El Juanes Brothers Eh... Con un amigo que se llama Jesús Este... Armamos el deck y todo Y... Pues yo lo jugaba Y... Iba y jugaba en todos lados Hasta que un día Un chavo llegó Y me dijo Ah no mames wey Traes el deck de Jeb Jones Y yo Jeb... De... De Billy Break Y yo... Billy quien? Y así de que? De que me hablas? No es que ese deck es de un gringo Y yo dije no... Como... Como va a ser de un gringo? Pues si yo hice mi deck Osea no... No se lo copia nadie Es mi deck Osea... Alguien me lo robó Dije jejeje Luego vi las dimensiones Y dije no... No creo que me lo haya robado Pero... Eh... Después de eso... Me pasaron el video Eh... Vi el deck Y era mi deck Entonces dije eh... Que paso? Porque... El hizo el mismo deck que yo Y es donde te das cuenta que pues... No solo tu puedes tener buenas ideas Todo el mundo puede tener buenas ideas Entonces... Ahí empecé a ver que chiquito era... Que era mi mundo Que yo pensaba que era la única persona que... Ah jaja... Yo solo puedo pensar en este deck Y... Ah jaja... Soy el mejor y lo cree Y realmente no... Hay demasiados buenos jugadores que crean demasiadas cosas Por ejemplo... Hay miles de combos que me di cuenta muy tarde yo Y que cuando los quise jugar ya era demasiado tarde Me hubiera gustado jugar con Voluna Light Completo con... Full Zodiac Hubiera estado muy bueno pero pues... Ni modo Eh... En 2015 llega Monterrey Viene... Eh... Jugamos día uno... Por... Desgracia... Fue la primera vez que había VIP Me lo dieron... Bueno... Lo gané en un torneo... Y el VIP en lugar de ser un beneficio... Era... Un suicidio... Yo no sabía... Hubiera jugado las dos primeras rondas... Se los juro... El VIP se supone que era tie-breaking perfecto... Era 0-0-0-0-0-0-0-0-0... Entonces creo que... El... La persona que haya jugado contra la pared y haya ganado... Tenía más puntos que yo... Entonces... Desgraciadamente en esa YCS quedó 18... Y como 8 personas con 2 perdidas quedan... Adelante de mí... Y pues lloré... Ahí empecé a ver un poco más cómo era el juego competitivo... En la noche fuimos a jugar... Con nuestros amiguitos Brinkos... Y me tocó jugar contra LeBlanc... Jugamos un rato... Y... O sea... Me di cuenta que jugaba muy bien... Y yo... Bueno... Jugamos... Seis... No... Siete match... Yo gané tres... Él ganó cuatro... Y yo estaba frustradísimo... Yo... Iba caminando con un amigo... Y le dije... Un ex amigo... Y le dije... No mames wey... Es que... Pues me siento bien mal... Le digo... Cómo puede ser... Que perdí contra el más chato de los gringos... O sea... Contra el más... Débil... El eslabón más débil... Perdí... Es increíble... No sé cómo pasó... Se me hace... Se me hace muy... Muy mal... Que haya perdido contra él... Es que... Es que... Ah... Es que ya me di cuenta que soy un bien malo... No sé jugar... Y qué sé... Mi amigo en ese momento... Bueno... Mi ex amigo voltea en ese momento... Y dice... Güey... ¿De qué estás hablando? Le digo... Pues de eso... Ya mames... El que te tocó es el más pasado de verga de todos... Le digo... ¿Cómo? Y así... Mi cara de confusión... Del Pikachu... Así... Así... De ese... Mi cara de confusión infinita... Así de... ¿De qué chingados me estás hablando? Me dice... No sabes quién escribirle blanco... Y yo así de... No... Producción... Compórtese... Es que me da mucho ruido... No me acuerdo... Compórtese... Compórtese... Compórtese producción... Y ya... Yo iba a decir... Bien de la ruta... Y me dice... No... ¿De qué hablas? Es el mejor... Y yo... ¿Cómo? Y me dice... Sí... ¿No sabes quién es él? Y yo... No... Me dice... Mira... Te voy a explicar... Él ganó el ARG de 5 mil dólares... Y ganó esto... Y ganó una YCS... Y ganó esto... Y no sé... Y yo así... ¿De qué? Y me dice... Sí... Él es un jugador muy... Muy famoso en Estados Unidos... Tan desapegado era yo de... Las redes sociales... Que pues... No sabía quién era... Ya me dijo... Y ya me sentí mejor... Dije... Ah bueno... No me fue tan mal... Luego me puse a jugar con Desmond... Y ya... Le gané 2-0... Así bien fácil... Y ya vi... Que totalmente... El nivel de... Hasta de ellos mismos... Es así... Abismal... Así... De un polo al otro... Pero Desmond era muy bueno porque... Bueno... Se empezó a ser muy bueno... Porque se empezó a juntar con... Los mejores jugadores de ese momento... Que era... Jovan... Que era... Barrett... Y que era... Leblanc... Entonces... Pues uno... Cuando empieza a jugar... No... Conoce ese tipo de personas... O sea... Es así como que... Me dicen nombres y... Y te das cuenta que esas personas son buenas... Y se hacen buenas... Porque se apoyan entre ellas... Por ejemplo... Yo veo muchas personas que dicen... Ay... Es que... Los gringos... Los gringos... Los gringos... Y así... Como que los borran mucho... Pero... Pues... Pueden ver... Y en cada zona... No hay... No estoy hablando... Única y exclusivamente de México... Pueden ver... Varias zonas... Y en cada zona... Hay muy buenos jugadores... Jugadores... Así... Que... Que a mí se me hacen demasiado buenos... Con 2015... Eh... Pero finales de 2015... Se hizo... Un evento aquí... Que... No voy a nombrar... Para no darle publicidad... Pero me estafaron... Gané el torneo... Me dijeron... Sí... Tiene sus... 100.800.000 puntos de... Bueno... Sí... Lo voy a anunciar... Para quemarlos bien duro... O sea... Sí... Tiene sus 10.000 puntos de Trollant Toad... Y su medallita de que ganó... Yo... Ah... Le pregunto a un amigo... ¿Qué onda con eso? No... Este... Trollant Toad... Uff... Es de Fiar... Es así... La empresa más segura del mundo... Sí... Trollant Toad... Sí... La persona que hizo el evento aquí... Una persona llamada Sandra... Solo se dedicó a estafar a las personas... Todos pagamos... Y nadie se llevó premios... Creo que solo 3 personas cobraron los puntos... Y eso fue porque... Nah... No sé cómo estuvo la onda bien... La verdad... Pasé mucho tiempo reclamando... Y ya... Me dio hasta flojera... Ya... Sí... Pues... Ellos son felices con eso... Que se los queden... Realmente... A mí lo que me gustó fue ir a competir... Y fue un evento muy chido... Porque de ahí... Me empecé a quitar el miedo a ganar... Y ahí fue donde empezó a despegar mi carrera... No, no es cierto... Ahí fue donde me empezó a ir mejor... Este... Y ya... Bueno... Eh... En esa misma 2015... Una semana después... Voy a YCS Brasil... Con un gran amigo... Que... Por suerte... Lo ganó... Y para mí... Él es el mejor jugador mexicano... Muchos lo conocerán... Muchos no... Alejandro Vivaldo... Rigo... Como le gusten decir... Pero... Bueno... Para mí él es el mejor jugador mexicano... Y hasta que alguien no lo supere... Lo seguirá haciendo... Eh... Pero bueno... Voy a proseguir... Este... Llegamos a Brasil... Eh... Y ya fuimos... Jugamos todo... Conocí a muchas personas de allá... Vi muchos buenos jugadores... Vi jugadores que me impresionaron... Que me decían... Ah... Es que... Pues yo no juego esto... Porque pues se me hace muy caro o así... Y eran jugadores demasiado buenos... Demasiado, demasiado buenos... Que hoy en día los veo jugar... Los veo ganar... Los veo topear... Los veo ser buenos... O sea... Que no dejan de ser buenos... Desde el momento en el que los conocí... En ese tan lejano 2015... Conocí a muchos jugadores como Héctor Pérez... Boot en el baneado... Digo este... Arnold Netapan... Este... Pues Loaiza... Conocí... ¿A quién más conocí? A Mitch... A Mitch el de Brasil... Lo conocí ahí mismo... Al que quedó en segundo lugar... No me acuerdo cómo se llama... Pero también se me hizo... Muy muy buen jugador... Conocí a varios ahí... O sea... No muchos... Pero... Si conocí varias personas... Y vi que... Pues era diferente el juego... El juego era totalmente diferente aquí... O sea... No era como... Venía a jugar un regional o algo así... O como venía a jugar una YCS aquí... Era una YCS más difícil y más pesada... Y con otro clima... Porque el maldito calor... Me sacó sangre de la nariz... El día uno... Estaba así yo caminando... La la la... Y de repente empecé a sentir así... Y dije... ¿Qué onda? Se me salió algo... Y de repente... La mano llena de sangre... Por el calor... Si está cabrón el calor en Brasil... Pero bueno... Después de eso... Pasamos al año 2016... El YCS Costa Rica... Fuimos muchos mexicanos... Fuimos 11... Me parece... Y de los cuales... 8 hicimos top... Fue... Estuvo... Estuvo muy padre... Porque... Fue así... Un evento... Fue muy conjunto... Todos nos ayudamos... Todos platicamos... Todos teorizamos... Todos hablamos... Todos... O sea... Todos estuvimos ayudándonos entre sí... Estuve con muchos... Bueno... Con todos ellos... Estuve con... Con los... Bueno no... Con 10 nada más... Con uno no estuve... Porque estaba peleado... Pero... Con los demás estuve... Platicamos... Hablamos... Vimos... Hicimos... Deshicimos... Planeamos y todo... Hasta... Llegamos días antes... Voy a estar testeando allá... Y todo... Y ya... Este... ¿Pueden ver el Burger Tour? Pueden ver el Burger Tour... Este está aquí abajo... No, no es cierto... No sé si está aquí abajo... Pero... Si va a estar aquí abajo... Pueden ver el Burger Tour de Costa Rica... Está aquí abajo... Y bueno... Sigo con la historia... Eh... En esa WCS... Eh... Estaba Desmond... Y estaba... Este Galileo... Última ronda... Estaban jugando Desmond... Y Galileo... Última ronda... Y... Si ganaba Desmond... Desmond pasaba seguro... Si ganaba Galileo... Al igual... Y no pasaba top... Y así... Fue muy controversial... Todo eso... Porque se tardaron las horas... Y todo... Y así... Llegaron un chorro de jueces... Y todo... Y todos... Pues ya habíamos acabado todos... Nada más quedaba ese duelo... Esperamos a ver el resultado... Y de repente... Ganó Galileo... Y no pasó top... Creo que 18... Algo así... 17... 18... Y entonces... Vimos el top... Y de los 11 mexicanos que fuimos... 8 estábamos en top... Todos estaban muy contentos... Estaban echando relajo... Estaban cotorreando... Fue muy padre la verdad... Eh... Grandes personas... Grandes jugadores... Eh... Por ejemplo estaba... El Chupes... Este... Laurentino... Que después de eso... Ganó un nacional aquí en... Ah no... Antes de eso... Ganó un nacional aquí en México... Adrián Madrid... Es que muchos... Lo conocerán... Desde entonces... Él ya estaba... Topeando... Eh... El pandita... Se murió después de ese torneo... Topeó y nunca más volvió a topear... No no es cierto... Si volvió a topear... Pero... Pues ese evento... Fue como que... Su evento más... Más grande que ha hecho... Su top más grande que ha hecho... Eh... Estaba... Este chavo de Guatemala... Este... Daniel... Este... Contreras se llama... ¿No? Sí... Eh... Después de eso me hice muy amigo de él... Él era muy fan mío... Eh... Empezaba el canal... Este... Pues él ya nos conocía... Y nos decía... ¡Ay! Tú eres el del Burger Tour... Ay... ¿Cómo no? ¿No? Pues soy burger... Con amor... Y ya me dijo... Bueno... Pues este... Muy para estos videos... Todo... Y muchos te seguimos en Guatemala... Muchas gracias a toda la gente que nos sigue en Guatemala... El Salvador... Honduras... Panamá... No es cierto... En todos los lugares que nos vean... Muchas gracias por vernos... Eh... Esperemos que estos videos les estén gustando... Eh... ¿Quién más estaba? Estaba Ángel Flores en el Top 8... Estaba... Una persona que ya no me llevo con él... No vamos a darle publicidad... Eh... Me ganaste la final... Ajá... Me tocó la final... Pero no leemos publicidad... Este... ¿Quién más estaba? Estaba... Ah... Por ejemplo... Estaba un chavo de allá de Costa Rica... Que se llama... ¿Cómo le dicen? Sammy... Sammy... Le dicen... Ah... Sí... El del Salvador... El chavo este del Salvador... De... Creo que ahora es dueño de la tienda... De... De la tienda oficial... De... ¿Dónde es? O sea... A mí se me hace muy muy buen jugador... Realmente en el torneo se me hizo demasiado bueno... Él como jugador... Hizo demasiadas buenas jugadas... Y todo... Eh... Le tocó en top 16 contra... Un ex amigo... Y pues ya... Ganó ese güey... Este... Y pues... Ese... Pero ese güey se merecía más... O sea... Se me hace muy muy buen jugador... Les digo... El otro chavo de Costa Rica... Este Sammy... Estaba Perro... Estaba... Gerardo del Sur... Que igual la vivió en... En top 16... Igual que todos los costarricenses... Eh... Top 8 me tocó contra otro de Costa Rica... Que también... Luego de eso ya lo conocí... Y también se me hace muy buen jugador... O sea... Hay muy buen nivel en todos lados... Y ya... Terminé el evento... Por suerte acabo ganando... Que fue lo bueno... Jeje... Este... Luego de eso... Este... Me meto a la carta gigante... Y llego a la semifinal... Me toca contar a un tipo... Que yo no sabía ni quién era... Ni nada... Y el güey así... Se sentía... Uff... Uff... Y me dice... Voy a bajar mi... 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 Gigant Hunt... Ultra... Y yo dije... Ah no... Pues esa sí niega... Dije... No... De que niega niega... Dije... Es así... Que me niega... Es más... Niega dos... No hay pedo... O sea... No... La vi... Y dije... Wow... Le dije... ¿La puedo ver? Y así como... Con su cara de mamona... Con cuidado... Y dije... Ah no... Pues si la... Ha salido bien pinche cara... ¿No? Para que... Le tenga tanto cuidado... La veo... Y dije... Ah la... No pues si... Ya se la devuelvo... Y ya... Platicando con unos amigos... Que si están más metidos en el... Que estaban ya más metidos en el ámbito competitivo desde antes... Me dice... Pues ese es... Galo... Galo Orbea... Y yo... Ajá... Y... Y él es que... No mames... No lo conoces... Yo... No... Eh... No... No acostumbro mucho... Visitar páginas... Ah pues mira... Él ganó una YCS... Y dije... Ah mira... Que padre... Y me dicen... Y este otro lo conoces... No... También es famoso... Y así... Me empezaron a decir... De un buen de gente... Que había ganado YCS... Y yo decía... El charco en el que viví... Si estaba bien chiquito... Y ya me empezó a dar cuenta... De que hay demasiados buenos jugadores... Por ejemplo... En Chile... Pues... Yo por ejemplo... Puedo decir que... Está... Héctor Pérez... Eh... José Castillo... Rafael Hernández... Se empezó a ser bueno... Pero no era bueno... Se los juro... Yo lo conozco desde más tiempo... No era bueno... Roger Vera... Que... Este... Pues él le dan máquinas... Y pues las... Las juega... Realmente... Lo seguiré diciendo... Toda la eternidad... Él... Me impresiona... Como sabe jugar con máquinas... Él le dan máquinas... Y las agarra... Las juega... Las ve... Las hace... Las deshace... Las destruye... Eh... Ve todo con ellas... Y... No sé... Las ama... Y las máquinas... Lo aman a él... También... Porque... Tiene demasiada buena suerte... Con las máquinas... Él fue un mundial... Quedó en top 8... Algo así... Top 8... Top 4... No recuerdo... Pero o sea... Muy bueno... Quedó un jugador latinoamericano... No haya llegado tan lejos... Hay demasiados buenos jugadores en Brasil... Que se me hacen muy buenos... Eh... Está Pablo... Mitch... Y muchos más... Que realmente... Ahorita no se me vienen sus nombres... Porque pues... Están difíciles... Pero... Sí... Hay buenos jugadores... En Perú... Está Gerardo... Que Gerardo... Igual fue un mundial... Eh... No recuerdo si hizo top 8... Creo que no... Pero... Igual se me hace un buen jugador de allá de Perú... De Perú... Pues también está este... El que come palomas... Ah... Pues todos... No... No es cierto... No se vayan a creer... No es broma... Ya la otra vez me dijeron... No comemos palomas... Ya sé que no comen palomas... Lo digo de broma... Porque... La... La vez que fui... Este... Están chistos... La vez que fui a Perú... No... Unos amigos se compraron una parrillada... Y... Ah no... Y trae pollo... Sí... Sí... Traía un pollo entero... Pero era de tamaño... Era una paloma... Eso... Eso no es un pollo... Eso... Bueno ya... Bueno... Pero cuy si comen... Si comen rata... Ah... Y bueno... Por ejemplo... También está... Arnold... Loaiza... Hay buenos jugadores... De Perú... Pero... Hay uno... Que se llama... Inquil... Anquil... Algo así... Inquil creo que se llama... Eh... Dicen que es muy buen jugador... A mí me tocó jugar con él... Este... O sea... Es... 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 Muy buen jugador... La verdad... No sé por qué no ha ganado nada... Es... Es... Es eso mismo que les digo... O sea... No... No siempre se puede ganar... Hay muchas personas que... Son top infinito... Como Héctor... Hasta hace... Unos meses... Pablo... Pablo... Que quedó dos veces en segundo... Realmente Pablo se merece ganar algo... Porque es muy buen jugador... Pero... Pues no se le ha dado... Todo llega a su momento... Y pues bueno... Así me podía seguir... Panamá Galileo... Y así me podía seguir en... Ángel Fer... Los dos de allá... Costa Rica... Gerardo del Sur... Bimbo... Sí... Jugadores que se me hacen buenos de... De varios lugares... Pero pues... No voy a acabar... Por ejemplo... Trinidad de Tobago... Richi Tripiati... Se me hace un muy buen jugador... Hay otro chavo de allá de Trinidad... No me acuerdo su nombre la verdad... Pero se me hacía muy bueno... Del Salvador... Este... De Guatemala... Todos los lugares tienen a sus jugadores buenos... No necesitas ver a los de Estados Unidos... No porque tengas... Al lado una persona y digas... Ay... Es que este está aquí al lado... Este no me importa... Quiere decir que sea malo... Puede que él sea mejor que todos los de allá... Pero simplemente no le das la oportunidad... De que te lo demuestre... Simplemente vean el talento que hay en sus países... Vean... Toda la versatilidad de jugadores que hay... El chavo de Perú de ranas... Que lo logró así increíblemente... Te iba en top 8... Ya había ganado el primer duelo y todo... Y pasó un accidente... Pero bueno... Es lo que le digo... En todos lados hay buenos jugadores... El único problema es verlos... Y entre ellos mismos... Se ayudan... Es eso de lo que trata el post... 2006... Igual... Proseguimos... Este... Me salto el nacional que gané... Porque pues ahí no conocí a muchas personas... A todos ya los conocía... Conocí a mi amigo Cronos... Lagunes... 40 minutos en una ronda... Y se aventó 40 de tiempo extra... Eso me pareció importante porque... Se aventó 40 minutos extra... En 5 turnos... ¿Cómo te puedes aventar 40 minutos en 5 turnos? Lagunes... Dime... Bueno ya... Pero sigamos... Llegamos al mundial... En este mundial se va nuestro amigo... El... El guachas pervers... El Brian... Aquí lo podrán ver... El Brian... Que ya se enojó... De hecho... Las historias... Chistosas... Estábamos en... Ode ese... Monterrey... Que acaba de pasar... Y este... Llega un tipo y le dice... ¿Qué pasó Brian? Así con... Con esa cantaleta... ¿Qué pasó el Brian? Se voltea así... Guachas... Bien enojado... ¡Que no me llamo Brian! Ya ven lo que hace mi esposa... Por andarle poniendo el Brian a... Al pobre de guachas... Yo no se puse así... Bueno... Bueno el Brian... Se fue al mundial... Este 2016... Y ahí... Pues nosotros fuimos decolados... Yo nunca había ido a un mundial... Y dije... ¡Ah voy a ir a mi primer mundial! Pero no como jugador... Fui a... Side of Men... Si a... Pues si a Disney... Y ya... Bien triste mi caso... ¿Verdad? No fui al mundial... Pero si fui... Y ya fui... Y... Por ejemplo... Estuve jugando mucho side events... Y como... Tres finales... O cuatro... Me tocaron contra jugadores famosos... Allá en Estados Unidos... Y yo... ¡Lalalala! Ni en cuenta de que eran famosos... Ganó una final contra... Kamal... Yo no lo conocía... Ni sabía quién era... Pensé que era Desmond... Pero dije... No... Creo que no es... Suena muy racista... Pero no... No soy racista... Créanme que sí se parece mucho... Y ya después me enteré que Kamal... Era un... Muy buen jugador... Y dije... Mira... De lo que uno se viene enterando... También me tocó otro... Otra final contra otro jugador de Estados Unidos... Muy bueno... Justamente esas dos las gané y las... Luego perdí otras... Porque me la hicieron... Pero bueno... Esa es otra historia... Y ya... Empecé a conocer mucha gente... Empecé a ver a los jugadores mundialistas... A mi hija wea... Ahí lo conocí... Me contó la historia de la Extinction peruana... Porque... Desde que lo vi... Así... Me dice... No... Yo soy mi hija... Igual... Extinction peruana... Y me dice... Así... 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 Se los juro... Así... Y ya ni me quería hablar... Y se sintió mal... Su hermano me cayó muy bien... Su hermano de mi hija wea... Me cayó demasiado bien... Pero ahí por ejemplo... Conocimos a mi hija wea... Conocimos a... Pues a Rinali... Che... Lo conocimos ya bien... Así al boludo... Em... Conocimos a... ¿Quién más conocimos? Ahí fue la primera vez que conocimos a Paul Sheffield... Un vendor de allá de Estados Unidos... Y se empezó... Como les digo... Amplía... A expandir el mundo... Vimos a... Por ejemplo... Conocimos a este... Erick... Erick Christensen... Y a otro chavo que estaba con él... Que de hecho el que nos habló fue el otro chavo... Erick nada... Estaba ahí parado... Viendo como hacíamos cambios y así... Y pues conocí a muchos buenos jugadores... Ahí... Me di cuenta que... El mundo estaba repleto de jugadores... Buenísimos... Erick Christensen... Cabe mencionar que... Y se aventó un 16-0 con Infernoite... Fue así brutal... Su 16-0... Y en la final de mundial la regaló... Pero bueno... Esa es otra historia... Luego de eso... Luego de eso... Sigue 2017... Sigo viajando... Sigo conociendo muchos lados... Y ya conozco muchas más personas... Conozco a una llama... Que hace... Que dice... Hola que hace... Este... Llamado Kana Nassford... Gana... YCS Colombia... Este... Eliminamiento de 16... Ehm... Y... Empiezo a conocer más personas... A este Andrés... Ya lo conocía desde antes... Nada es que se me olvidó mencionarlo... Andrés a mí se me hacía muy buen jugador... Ganó... YCS... El papito... Que fue Vegas... ¿No? ¿Eh? Vegas fue lo que ganó Andrés... Atlanta... Atlanta... No... ¿Quién sabe? Fue YCS Vegas... Según yo... No... Bueno... No recuerdo... Fue una YCS de Estados Unidos... La que ganó Andrés... Lo conocí... Me decían que era una persona... Muy pesada... Muy payasa... Y... Muy creído... Y que no sé qué... Y lo conocí... No... Es un amor de persona... Me cae muy bien... Y también a Osores... Y así... Empecé a conocer mucha gente de muchos lados... Y es lo que les digo... O sea... Es donde te das cuenta... De los mejores jugadores... De... De que en todos lados hay buenos jugadores... Y que esos buenos jugadores... Son buenos jugadores... Por juntarse... Hablar entre ellos... Ayudarse... Aquí en México... Pues... Quieran o no... Pues es lo mismo... ¿No? O sea... El Devastation Team... Pues tiene... A muchos jugadores muy buenos... De diferentes estados... De la República... Y pues por ejemplo... Pues los que estamos aquí en México... Nos apoyamos entre nosotros... Y todo... Nos decimos... Te hechas... Y por ejemplo... A Rigo... Le gusta mucho venir a jugar aquí conmigo... Antes de un evento grande... Practicamos... Todo... Teorizamos... Hablamos... Vemos... Jugamos... Y jugamos... Y jugamos... Y pues eso nos hace... Como quien dice... Ser un poco mejores para los torneos... Y realmente pues... Creo que... Es de eso más que nada... Lo que se basa el... El post... De cómo te puedes dar cuenta de... Que tú... Iniciando de cero... Hay personas que ya... Tienen una comunidad... Tienen... Unos amigos... Tienen un apoyo... La comunidad secreta de los duelistas... 2029... Ganó el mundial por primera vez... Gano el mundial por primera vez... No... Este... 2017... No... 2017... Voy al mundial... Este... Es... Una oportunidad muy grande... Y es uno... O sea... Es... Es demasiado padre... Que hayan puesto lo de los puntos... Para ir al mundial... Pude ir... Estuvo muy padre... La experiencia fue brutal... Muchos buenos jugadores... O sea... Yo creo que ese mundial... El de 2017... Fue... Fue de los mejores... O sea... Es un mundial... Yo creo que... No... O sea... Realmente creo que... Es el mundial... Con mejores jugadores... Que ha tenido... Estaba Billy Brake... Estaba Isala... Estaba Koto... Estaba Aaron Forner... Aaron... Este... Forman... Eh... Si no... Es... Michael Forner... Y Aaron Forman... Estaba... Este... Shinsuke... Ryosuke... Estaba el chavo este... Que jugaba en dinosaurios... Que era de Singapur... Que... Me cayó muy bien... Estaba el abuelo... Estaba yo... Que muchos me consideran... El mejor jugador de México... Se los agradezco mucho... Muchos no... Muchos dicen... Que... Ah... Tienes suerte... Tres años teniendo suerte... Pero... Se los agradezco de todas maneras... Todos los haters... Y todo... Eh... Ya me estoy acostumbrando a ellos... Y a todos los que me apoyan... Realmente... Siento su apoyo y... Mucha gente siempre me desea... Lo mejor y todo... Y pues se los agradezco mucho... Se los agradezco su tiempo... Que se toman en... Darme así... Pues... Ahora sí que... Aliento, ¿no? De... Ah... Rífate... Yo sé que puedes... Tú ganas... Y así... Luego no se puede... No... Es muy difícil... Estaba un Marcelo Barbieri... Ese mundial... Les digo... Creo que... Que fue así... Pfff... De lo mejor... O sea... Si están los mejores jugadores ahí... O sea... Era muy muy bueno ese mundial... Lamentablemente no topé... Jejeje... Pero fue muy bueno ese mundial... Realmente me gustó mucho... Y ahí... Y ahí... Me di cuenta de más cosas... Me di cuenta que el mundo... Ah... Un paréntesis... 2016... Conocimos a... Este... Bogdan... Lo conocimos en... En el... Pues en el evento... Se nos hizo muy payaso... Y luego ya lo conocimos... Que era otra persona... Totalmente diferente... En... Bueno... Luego... Sí... 2017... El... Siguiente mundial... Conozco... A más personas... En... Los YCS... Y los eventos que fui yendo... Fui conociendo más personas... Veo a... A Jesse... Que... Repite mundial... Veo a Joshua... Que repite mundial... Yo... Repito mundial... Veo a Darret... Que... Se me hizo muy buen jugador... Veo a Bogdan... Que... De 2016... A 2018... Volvió a... A 2000... Sí... A 2018... Volvió a ir... Y se me hace muy buen jugador... Bogdan... Eh... Veo a Ryosuke... Que... Pues... Repitió... Porque... Le tocaba repetir... No... Pues ganó... Jeje... Y... Veo muchos buenos jugadores... Veo a Galileo... Que repite otro mundial... Su cuarto mundial... Era... Este mundial... Un mundial para muchas personas... Que habíamos hecho muchas cosas... Los... Por ejemplo... Los... Los italianos... Traían un muy buen nivel... Producción... Pero... Ahí es donde... Te das cuenta que... Hay demasiados jugadores en el mundo... Y pues... Todos se apoyan entre sí... Es al... Al punto que va el post... Todos se apoyan entre sí... Hasta en un mundial... Ellos hablan entre sí... Porque hay jugadores nuevos... Que no... No... No saben nada de esto... No conocen un Billy Brake... No conocen un Jeff Jones... No conocen los nombres grandes... De este juego... Y pues... Poco a poco... Como se van metiendo... Las van conociendo... Y es lo que les digo... Ellos son buenos... Porque tienen personas a su lado... Que son igual de buenas que ellas... Y se hacen... Buenos entre sí... Y pues bueno... Si les gustó el video... Este... Déjenme un like... Este... Suscríbanse... Eh... Aquí abajo... Estará el post de Mazapán... Y este... Podrán... Este... Leer su... Su resumen de cómo él fue pichón... Y luego fue más pichón... Y luego se convirtió en Mazapán... No entendí el punto... Pero bueno... Bueno... Suscríbanse... Acuérdense... Denle like... Y pues... Si les gusta... Si les gusta el video... Este... Pues... Háganoslo saber en los comentarios... Gracias...